Es que esto no es una enciclopedia, no van a leer un libro de texto. Es, además, es una novela en donde una periodista va descubriendo estas cosas que estamos platicando y va descubriéndose ella, y va descubriendo el amor, y va viviendo su vida mientras se encuentra lo que la ropa interior puede hacer por ella. Porque también viene una sección que le gusta mucho a Marta. La amo. Es súper ilustrativa porque te dice, ¿qué ponerte con qué? Si es una t-shirt, ¿cuál brasier es? Si es una cosa que es súper escotado, ¿cuál brasier es? Si es una tank top, ¿cuál brasier es? O sea, te dice el brasier y el tipo de ropa. Eso yo no pararía listo. Esos son los artículos que Vicky escribe para la revista. Y así es como se ven. Aparecen portadas de revista y entra el artículo que escribió Vicky. Entonces, lee de una manera muy amena y cualquiera puede entenderlo. Y no es aburrido. Bueno, espere. Yo de hecho eso quería comentar. Yo esas partes que está diciendo Marta y yo me las até. Porque verdaderamente no me interesa tanto saber realmente con qué va un brasier o con qué parte. Pero a lo que yo voy es que, por ejemplo, la novela a mí me atrapó. Todo el mundo sabemos que el éxito, no el éxito, pero algo muy importante dentro de una novela es que te atrapa inmediatamente. Las primeras dos páginas. Si una novela no te atrapa, en la primera hoja, en las primeras dos páginas, hay un gran porcentaje que la novela no funcione. Esta novela empieza precisamente con Vicky, que es una chava que no le preocupa en lo absoluto la idea de vestirse bien, de ser para ella completamente superficial, es una cuarta intelectual, que se encuentra que el primer día, y en las primeras dos hojas, se queja de todas las mujeres guapísimas que hay en su oficina, la manda llamada a la oficina, a la otra oficina de ella, y la corren en la segunda página. En contra de todo, y le enseñan a su reemplazo a la nueva mujer, que es guapísima, a lo que ella siempre ha dicho que va en contra, porque además, muchas de esas mujeres intelectuales siguen casadas con la idea de que una mujer guapa tiene que ser estúpida. O sea que obviamente no es cierto. Una mujer guapa tiene la misma posibilidad de ser inteligente que una que no está guapa. Pero bueno, es todo, tú tienes las dos cosas, tú tienes las dos cosas, Marta y no es algo, y además, doble de ti. ¡Cállate! Aparte te has olvidado una cosa que me dijo hace siete años que nunca se me olvidó. ¿Qué? ¿No te acuerdas que me dijiste? Mejor invitémoslo. No, lo digo yo, lo propias decir todo. No, no me acuerdo, no me acuerdo, si te lo dije es porque lo pensaba. Estaba yo en otro rollo, creo, que no fui a otro rollo, me dijiste Marta, te tengo que decir algo muy fuerte, pero te juro que yo creí, yo crecí, yo crecí, me dijiste, sí fuiste tú, claro que fuiste tú. Yo crecí, vi tus chichis y eran como unos íconos para mí y yo. No, no fui yo. No, sí fuiste tú, me lo juro que sí.